¿Qué problemas tardíos podemos tener con los implantes mamarios? Bueno, básicamente yo hablaría de tres cosas. Lo primero, la ruptura del implante. Es muy poco común en los primeros cinco años después de la colocación del implante. Evidentemente se va haciendo más común en la medida que el implante va envejeciendo y definitivamente es una posibilidad, una probabilidad después de los diez años, por lo cual se recomienda el cambio de implante después de ese tiempo. La segunda cosa que puede llamarnos la atención es el cambio en la forma del seno o de uno de los dos senos de la paciente y esto nos hace pensar muy probablemente en contractura capsular, que es lo que algunas veces han llamado equivocadamente rechazo al implante, que es una respuesta inflamatoria y una respuesta de cicatrización excesiva que lleva a deformidades del seno o de los senos de la paciente. Y terceramente, el dolor. Dolor, pero el dolor de los senos. No es el dolor de la cirugía de los primeros días, sino dolor años, incluso después de la cirugía. Los senos duelen con y duelen sin implantes. De modo que si una paciente presenta dolor después de que tenga implantes puestos años después, no es simplemente o no debemos pensar únicamente que sea causado por los implantes. Debemos hacer lo mismo que en una paciente sin implantes, debemos examinarla, hacerle algunos exámenes como ultrasonidos, mamografía, quizás una resonancia magnética, dependiendo del caso. Y si algo encontramos, mandaremos el tratamiento correspondiente. Si no, pues probablemente tranquilizaremos a nuestra paciente y le indicaremos que es un dolor que no tiene una causa aparente, por lo menos en ese momento. ¡Gracias!